bienvenidos amigos a este tutorial donde vamos a aprender audacity una herramienta para hacer podcast muy fácil e intuitivos aquí tenemos una serie una barra de herramientas la cual invito a que exploren vamos a darle grabar bienvenidos esta es el taller para docentes de confama de la escuela cuerpo y mente tenemos nuestro ensayo de voz lo presenta en ondas aquí podemos hacer un corte con las tijeras aquí tenemos las tijeras y podemos hacer un corte también vamos a cortar todos esos espacios de silencio se pueden ir acomodando y mejorando la calidad del sonido de la voz vamos a ver cómo va bienvenidos esta es el taller muy bien ahora tenemos vamos a mezclarle un audio de sonido de música vamos a escoger una pista de música que podamos mezclar con ese audio de voz aquí tenemos entonces lo primero que tenemos que hacer es recortar lo que no vamos a utilizar con las tijeras vamos a darle control 2 que ya tenemos todo recortado que hay una herramienta que se llama envolvente lo que vamos a hacer es mermar el audio para que quede el audio más bajo que la voz y vamos a aumentar aquí al final para darle un efecto de terminación del audio hacia arriba igual lo pueden hacer en desvanecimiento pues ya tenemos aquí nuestro jet para docentes de confama de la escuela cuerpo y mente como pueden notar aquí la música termina en alza ahora vamos a mirar cómo lo vamos a exportar vamos a exportar el formato mp3 vamos a llamar ensayo 5 puede ser y guardar y vamos a guardarlo y ya lo tenemos nos tenemos nuestro podcast de voz y audio muy rápidamente eso es un ejercicio pero los invito a que puedan explorar muchas más herramientas de estas hasta pronto vamos a guardar